Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un bebamos, tanto mejor Ay, como en mío, dejar y la vivir Ay, en ese mundo de tristeza Dejar un bebamos, ay, mi manera Yo quiero ser, hay nada más Y quedaré y recordar Un bebamos, tanto mejor Quise olvidar, tanto al mejor Quise vivir, hay nada más Oh, see my way Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un bebamos, tanto mejor Ay, como en mío Dejar un bebamos, ay, de este mundo De tristeza, dejar y navide Ay, mi manera Yo quiero ser Yo quiero ser Quise vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Olay, olay, olay Olay, olay Olay, olay Olay, olay Olay, olay Olay, olay Ay, mi manera Olay, 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 ol Gracias por ver el video.